Ayuntamientos en Quintana Roo deben transparentar el uso de recursos públicos para combatir la pandemia en la entidad del COVID-19, señaló la legisladora Euterpe Gutiérrez Balazis. La diputada que preside la Comisión Anticorrupción en la XVI Legislatura en el Congreso de Quintana Roo señaló que los ayuntamientos manejan recursos públicos y por tal se debe de clarificar en dónde están siendo canalizados estos recursos del erario. Pero sí es importante transparentarlo y te puedo mencionar que los sujetos obligados también entran los ayuntamientos. Hoy los ayuntamientos a lo largo de nuestro territorio sabemos que no están funcionando con todo su personal al 100%, entonces ya se le han llegado solicitudes a los ayuntamientos que esperemos que vayan cumpliendo con la información, pero sí es importante recordar que hoy estamos en una situación muy puntual, trabajando diferente que la situación ha obligado a todos los sujetos obligados y que entiendo que han demorado un poco con la información por lo mismo, porque no están todos en sus oficinas al 100% y están atendiendo una cuestión de salud para todos los quintanarroenses. Entonces invito a todos los que tienen que ver con los entes obligados, todos los que tienen que manejen recursos, a que se transparente todo porque es lo que quiere el ciudadano. Sí requiere ayuda, pero que sea de manera transparente porque el recurso es del pueblo. Con el tema del COVID-19, los ayuntamientos y otros entes públicos o sujetos obligados han trabajado a su mínima capacidad y por tanto estos recursos no han sido aplicados en su totalidad y es ahí donde se debe de clasificar en sus cuentas públicas que se ha hecho con estos recursos públicos.